Le estamos contando de temprano, bueno, el accidente fuerte entre dos autos y un patrullero. Viviana Toledo. Estamos en el lugar, Daniel. Yo te voy a contar bien cómo fue, porque en un primer momento pensamos que era una persecución, pero todo comenzó dentro del barrio de emergencia Espeleta, conocido como la Villa Espeleta. Hubo una fiesta a la madrugada de los vecinos, cansados de los ruidos, de la música, de los gritos, llamaron a la policía, llamaron al 911. Entran varios patrulleros y en un primer momento entra un patrullero. Quienes estaban en la fiesta comenzaron a agredir a los efectivos de la policía que fueron a ver qué estaba pasando. Y ahí es cuando lastiman a un efectivo de la policía. Este patrullero que está acá, que es el que chocó con un auto particular, venía a asistir a los efectivos que estaban ahí dentro del barrio de emergencia, que estaban siendo agredidos. Venía haciendo un cordón sanitario. Y venía a tanta velocidad como para asistir a sus compañeros, que choca con este auto donde venían dos personas que salían del trabajo. Eran cerca de las 5.40 aproximadamente. Dos personas que terminaban su jornada de trabajo, estaban volviendo a su casa. Y fíjate cómo queda el vehículo. Están con heridas, tanto el conductor como el acompañante, fueron trasladados al hospital Pena. Hay un efectivo de la policía, que es el que iba en este vehículo, en este patrullero que quedó apoyado sobre la vereda frente a una empresa, que también resultó herido por el choque, por el impacto del choque con el auto, más el efectivo que estaba trasladando, que es el que quedó agredido ahí dentro del barrio de emergencia. Pero mirá, acá lo que tenemos son varias cámaras de seguridad, Daniel, que captaron el momento del impacto, del choque y del trabajo de las ambulancias cuando tuvieron que trasladar a los heridos. Lo que en este momento nosotros tenemos que dar como servicio e información es el tránsito. El tránsito a la altura de la avenida Mancio Alcorta, al 3200, está lento, está la policía tratando de, de alguna manera, ordenar, ¿no?, para que no se haga un embudo. Y la calle Iguazú, al 900, está totalmente cortada el tránsito. Fíjate que hay un patrullero que está ahí atravesado, cortando el tránsito, porque están realizando las pericias en este momento. Y, bueno, tenemos que hablar entonces de dos personas que fueron trasladadas al hospital Pena, que es el conductor del auto y el acompañante, y después dos efectivos de la policía también heridos. El conductor de este patrullero, más el efectivo de la policía que había sido agredido dentro del barrio cuando fue llamado, ¿no?, al 911 por los vecinos que estaban cansados de la música, de los ruidos, de las fiestas que estaban haciendo. Gracias, Viviana. Hasta luego.